Cantando 2011 Primer sentenciado del año La Tota Santillán Loli Antoniani Segunda sentenciada de la noche Jimena y Emiliano están sentenciados Belén Francese y Augusto están también sentenciados Estamos acá en los pasillos de la muerte, como dice Marian Yudica a punto de salir a la sentencia Tenemos que poder safar o no, y si no tenemos que ir al teléfono, es agradecerle a la gente Con el té hasta último momento, con el té con miel y jengibre que pensamos que es salvador y menta, pensamos que esto nos ayuda mucho Estoy un poco nerviosa, vamos a ver, vamos a ver cómo sale todo Yo creo que va a estar bien, siempre va a andar lindo Que se abra la pantalla porque aquí están los cuatro sentenciados de la noche Yo siento por ti esa nubre pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor Lo íbamos probando, ensayando un montón Así que veremos, veremos cómo sale todo Bueno, espero que la gente nos haga el aguante también Yo creo, creo que voy a ir al teléfono Así es, pero espero que la gente nos salve, vamos a ver Esperemos que no, pero nos pase esto Con nervios, sin voz, por eso lo quiero hablar mucho Estoy muy afónica al té con el inyección Yo hago todo una historia terrible Pero bueno, vamos a esperar a dar lo mejor Y que el jurado de la música hicimos varios cambios Que bueno, espero que salga bien Que salga bien, a lo mejor esto me beneficia, te lo hago a hacer Te amo, desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te he buscado Y yo ganarles con Miguel, Alberto, mi coach Muy muy agradecido Te amo, te amo Me siento por ti, yo jamás lo sentí Nunca en mi vida La cual antes de ti estaba perdida Nerviosa y bueno, acá estamos Pero tenemos fe, tenemos mucha fe, mejoramos muchas cosas Yo me siento por ti, te lo voy a decir Aunque no estará fácil, es algo que creo mereces oír Tenemos fe en la gente también Así que espero que estén presentes esta noche con nosotros como siempre Te amo corazón, me muero, me muero por decir que no Ha recibido los consejos del jurado y los ha justamente implementado Es la pareja de... ¡Gimena Monteverde! ¡Opa! ¡Gimena Monteverde! ¡Ya está! ¡Continúe cantando 2011! ¡Gimena Monteverde! ¡Gafámonos! ¡Estoy emocionada! La primera vez que me pasa es que me salvan... Primero Y uno Que me salvan primero No lo puedo creer Estaba segura que iba el teléfono Así que bueno, nada, la verdad que es a fe, estoy re contenta Así que no puedo creerlo, me voy a festejar ¡Gracias por estar ahí! ¡Gracias por estar ahí! ¡Chao! La pareja salvada por el jurado Es la pareja De Loli Antoniale ¡Oh! ¡Ay! Estoy contenta Sí, nos teníamos mucha fe Así que feliz, feliz a disfrutar Hacer reposo de la voz Porque estoy mal Así que... Y la próxima rompemos Venimos con toda la voz Por decisión del público Siguen Encantando 2011 ¡Belen Franchese! Bueno, un programón Otro programón de... Encantando 2011 Un día raro El primer eliminado Fundamentalmente se nos fue la Tota Santillán El primer eliminado del certamen Pero bueno, son las reglas de juego Dice, parejas, tiene que ganar uno Pero nos violaste La verdad que los cuatro que estaban sentenciados Estaban buenos para que se queden Porque todos se le aportaban algo al show Pero bueno, a seguir Quedó Belu Quedó Belén Y quedaron todas las parejas maravillosas Fue un día en el que el jurado Estaba como queriendo más Que no se sorprende Como decía Mediavilla Así que vamos a ver qué pasa con el nivel Pero está bravo Los puntajes están ahí Muy peleaditos todos Será hasta el sábado que viene Saben que viene Así que vamos a ver qué pasa con el nivel ¡Haz en el sentido! ¡Haz en el sentido! ¡Haz en el sentido! CC por Antarctica Films Argentina